que no se nos olvide grabar la sesión si me permiten me gustaría hacerle algunas preguntas a los participantes acá porque de las exposiciones que escuchamos recién me surgen, bueno yo no tengo experiencia con este tipo de proyectos de investigación pero sí he visto digamos cómo ha ido funcionando la ejecución y obviamente asistí a las presentaciones entonces tengo un par de dudas porque un poco pensando en la pregunta yo me planteaba por ejemplo tal vez Sergio o bueno de Lilia, Viviana que están acá presentes José y Lilia está dos veces está bien hay Jimena acá y Consuelo también está jugando mis preguntas van como por en su experiencia de participación en este tipo de proyectos de investigación aplicada cómo han manejado el tema de la escala de ese actor con el que se interactúa porque vimos en los ejemplos que uno puede sospechar que va desde pequeñas empresas no pymes o incluso esfuerzos individuales hasta cosas que son de una escala más industrial y no sé si los los instrumentos o cómo se se está apoyando desde Anid en estos proyectos de investigación aplicada se adaptan bien a todas esas escalas y por otro lado también algo que usted no recuerdo quien lo planteó el tema también de cómo se apoya el seguimiento una vez que finaliza esa etapa X del proyecto es una pregunta que yo les hago porque me surge a propósito de antes de ver cómo podemos mejorar tal vez identificar algunos puntos donde hay problemas en esta interacción en este ecosistema tan complejo no sé si alguien se anima a contar un poco su experiencia y ver si se puede sacar líneas de de acción para proponer alguna mejora no sé si hay yo tengo unas palabras ahí para acompañar lo que dice Flavia no sé si alguien quiere comentar algo antes adelante Sergio dale nomás a ver el FONDEF una de las cosas para mí importantes es que al ser aplicado uno de los objetivos finales que sea cual sea el proyecto que se realice tiene que llegar al usuario final de la mejor forma posible antiguamente el primer FONDEF que trabajé fueron tres años de proyecto y de ahí no me acuerdo en qué fecha esto cambió a postulaciones de dos años creo que ya dos años es complejo para poder tener validación de datos por una parte y el tema de la transferencia lo creo que es súper importante como dices tú cambia cuando es el tipo de empresa cuando es una empresa que por ejemplo el caso agropecuario que generalmente son dos o tres personas que trabajan uno puede llegar más fácilmente cuando es una empresa más grande tiene que hablar solamente es complejo hablar con todo el grupo de personas recursos humanos que trabaja en la empresa entonces en ese contexto creo que es importante de alguna manera lo mencionó Humberto Vidal tener un espacio extra de tiempo dedicado solo a la transferencia sería súper bueno tener si se van a mantener por ejemplo proyectos de dos años estirarlos seis meses más enfocado de alguna forma con el tema de la transferencia creo que sería bueno para poder llegar de mejor manera a ese usuario final y que la tecnología que uno desarrolla quede impregnada definitivamente esto cuesta imagínense nosotros partimos el 2004 trabajando en el 2011 ganamos el primer proyecto FONDEF terminamos los proyectos FONDEF la gente empezó a entender recién de qué se trataba porque era una tecnología nueva y después desde el 2014 hasta recién el 2017 tres años después pudo haber un mejor desarrollo y comprensión de esto entonces creo que tener un tiempo extra de transferencia directa con trabajos directos creo que sería súper bueno para poder posicionar la idea que sea estoy hablando a nivel global de los proyectos FONDEF en el usuario final también están ahí los facilitadores que se hablaron pero eso ya va a ir cambiando de servicios públicos o de diferentes índoles que pueden apoyarlo pero creo que la transferencia la veo clave es algo que me gustaría que se pueda considerar en ese aspecto ojalá no sea que digan que de dos años eran 11 meses de transferencia porque matan el proyecto o que de 200 millones van a hacer solo eso y a eso se quita que en el fondo uno puede darle la idea y después decir se incluyó pero se termina restando en vez de estar sumando que eso es lo que claro es la idea yo me imagino un monto que ustedes calcularán que sea para un periodo extra de tiempo eso es un poco lo que estoy vislumbrando que se pueda que se pueda seguir que no se reste y que se vaya sumando más que nada eso es un poco con el tema de la transferencia no sé si alguien quiere hacer algún comentario con respecto a eso yo Sergio un poco para recoger el ánimo de tu sugerencia porque en el fondo no podría aplicar para cualquier proyecto tendría que ser en el fondo para los proyectos que llegan a algún nivel de desarrollo avanzado que efectivamente puedan salir a esas etapas como de terreno que decía Humberto de ir demostrando los distintos más allá de los socios que participaron en la ejecución el potencial de la tecnología en el fondo eso se ve un poco en la presentación del proyecto también incluso se puede evaluar antes porque uno va viendo inmediatamente dependiendo si es el IT o la IDEA que tanta aplicación directa tiene lo que se está desarrollando si es algo a nivel piloto chiquitito o si es algo que va directamente aplicado a nivel predial o experimental super gracias Liliana José no sé si están conectados si estoy conectada lo que pasa es que en realidad yo soy más del grupo que hace más investigación no tan aplicada mi área de trabajo va más asociado a lo que es contaminación especialmente de la agricultura que es lo que hice mi tesis de doctorado ahora y todavía estoy buscando de qué forma puedo yo con el área en que estoy desarrollando ayudar ayudar más que culpar de alguna forma a las empresas salmoneras en este caso que para ese lado va mi estudio de los impactos que se pueden generar en el medio ambiente y ver la forma de que se encuentre una solución respecto de eso pero estoy recién en ese proceso entonces yo todavía no he entrado mucho a lo que es la conexión directa con el medio productivo pero ahí Viviana tal vez está súper buena tu mirada también porque en el fondo lo que nos interesa también es incentivar a los investigadores que nunca han interactuado con esta mirada con este tipo de investigación a que se atrevan y a proponer en el fondo soluciones desde su ámbito entonces tal vez sería bueno también que nos cuentes qué falta o qué incentivos podríamos poner sobre la mesa para capturar a gente como tú en el fondo a ver yo creo que una de las cosas que hay que tratar de hacer es buscar una mejor comunicación entre los investigadores especialmente de la facultad bueno de la facultad de ciencias donde Sergio y yo trabajamos pero buscar que sea una comunicación más ¿cómo se puede decir? no es más directa sino que sea como más amigable entre el medio productivo y el medio científico yo creo que eso todavía falta todavía se ve desde el punto del lado de investigación no aplicada se ve como como que la industria es la que nos desarma el ecosistema marino o costero y por otro lado la industria nos ve a nosotros como ustedes nos culpan de todo entonces yo creo que eso es lo que hay que todavía trabajar mucho más cómo hacer que esa comunicación no sea desde el punto de vista antagonista sino que traten de buscar un punto común en que se puedan ayudar o en que puedan colaborar para tener un desarrollo sustentable que es lo que hay que hacer o sea no tenemos otra opción por ese lado yo creo que todavía falta un poco sobre todo acá en la región no sé cuántos más avances hay en eso yo estoy recién regresando un poco de de haber sacado el doctorado entonces que defendí hace dos semanas atrás entonces estoy yo estoy recién incorporada al proyecto de ciencia 2030 y estoy en el nodo I más B en donde estamos tratando también de ver cómo lograr esa comunicación hacia el mundo productivo entonces yo diría principalmente eso partir por eso una mejor comunicación cómo llegar a un punto de equilibrio entre ambas partes tomando un poco lo que dice Viviana yo creo que uno de los nexos importantes es justamente la ejecución de proyectos conjuntos yo creo que ahí hay un punto que bueno primero la postulación evidentemente y después si esto se logra ejecutar hay un vínculo más directo ya sea el área que ya sea un poco más básico como hablaba Viviana o aplicado pero el tema es generar esta instancia para que entre los usuarios finales y la academia pueda haber esa vinculación y pueda ser sinérgica positivamente Nicole tú he ido recogiendo los comentarios más o menos todos los comentarios para que después los llevemos como a contextualizar dentro de la pregunta que tenemos que responder así que estamos en eso claro dentro también voy a aprovechar con la idea dentro de a ver yo me fui casi al final en el objetivo final en lo que se requiere pero tomando todos los pasos más o menos a seguir qué bueno que está don José Velázquez ahí con nosotros también tiene esta experiencia en el tema de proyectos a mí disculpenme pero estaba en paralelo en nuestra reunión me anduve perdiendo un poco está bien dale nomás Sergio para que termine o terminaste la idea como para comentarle un poco a José coméntale a José para que yo después comente otro tema perfecto José mira este espacio es más que nada para poder redondear ideas y la pregunta central para reflexionar es cómo podemos mejorar la colaboración dentro de la macro zona sur para poder generar más y mejores proyectos dentro de la subdirección de investigación aplicada ese es el tema central ya perfecto entonces no sé si tú bueno tú estuviste en las presentaciones anteriores o te pudiste conectar recién ahí no me quedó claro no si estuve en las presentaciones anteriores nosotros la verdad es que tenemos yo diría que tenemos harto vínculo con la macro zona austral con los lagos con Aysén en general bastante y con los ríos también de hecho compartimos muchos trabajos de planificación y estamos absolutamente claros sobre todo con Aysén porque tenemos un área compartida que es campo de hielo que tenemos que incluir nosotros en la estrategia y por lo tanto tenemos que trabajar con ellos ese tema tenemos hartas cosas en común al respecto así que efectivamente coincido con lo que dice Sergio que es importante en este caso asociarnos tanto la parte científica como también con los gobiernos regionales para precisamente financiar esos proyectos y tener una mirada mucho más amplia porque la verdad es que de repente cuando focalizamos mucho el objetivo del proyecto a veces los resultados no son los que esperamos en cambio si ampliamos en este caso y logramos una asociatividad entre gobiernos regionales para todo lo que es macro zona austral a lo mejor podemos enfrentar problemas que hoy día se están viendo en compartimentos de estancos y a lo mejor no es esa la solución estoy pensando digamos el caso de la salmonicultura por ejemplo y la investigación que se puede hacer asociado al impacto que está teniendo va a ser yo creo mucho más enriquecedor si se toma todos los lugares así hacemos un estudio en Magallanes otro estudio en AIC otro estudio y no hay conversación en esto yo creo que eso efectivamente es una de las de las líneas en las que hay que empezar a trabajar en forma concreta perfecto Sergio y una consulta relacionada un poco con el vínculo con las empresas que nosotros bueno como subdirección nuestro norte digamos es que todos los desarrollos que se hagan en el alero de los proyectos FONDEF se logran tener un impacto entonces la pregunta es tú en la macrozona austral cómo ves ese vínculo con las empresas dentro de la región ¿cómo cómo es este acercamiento hacia ellos y cómo has logrado generar esas confianzas que se necesitan digamos para que ellos logren apoyar y entusiasmarse con los proyectos de investigación bien o sea yo creo que ahí como dices tú es ir generando las confianzas uno igual soy de la región entonces mucha gente que uno va conociendo a lo largo de su vida que va compartiendo las áreas de trabajo y se van generando estas confianzas poder presentar algunos proyectos en conjunto pero igual hay asociaciones de los distintos rubros de tratar de hablar general en el sentido que no solamente el lado agropecuario puede ser para el ámbito marino también hay asociaciones de productores que pueden ser súper útiles también en este aspecto donde uno puede llegar con la idea y generar un apoyo más institucional o del gremio para la presentación de proyectos hasta ahora no hemos tenido problemas para encontrar socios estratégicos en las diferentes presentaciones de proyectos tanto a nivel público las seremías nos han ayudado siempre que tiene mucha pertinencia evidentemente en el rubro de nosotros el lado agropecuario después también hay hartos productores que son innovativos que en el fondo les gusta este tema uno ya los tiene identificados y la idea es trabajar con ellos por un asunto muy simple que es después que sale la tecnología y se puede aplicar ellos a veces son ejemplos ante los otros y ellos son los que quieren llevar esto a cabo de mejor manera entonces es importante trabajar con los 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 que tienen más interés en estas en estas áreas es un poco la idea no sé si te contesto toda la pregunta sí de todas maneras pero ahora como para materializarlo bueno no te consulto solamente a ti sino que abro un poco la pregunta que cómo podríamos hacer para generar esas confianzas esos vínculos qué actividades concretas podríamos realizar ya sea con apoyo de ANID o ustedes o ustedes como universidades qué se les ocurre esto no va solamente dirigir a Sergio bueno sino que como abrir el espacio no sé si hay alguna idea José o Viviana quizá para que no habíamos muchos de ANID entonces Alejandra para aprovechar la instancia mira yo creo que esto que les comenté con respecto a generar una instancia de transferencia en algún momento creo que es clave para vincular a ANID o en este caso Fondes o la subdirección que sea con respecto a los privados porque es una instancia en la cual están los privados vinculados ya a un proyecto se puede dar mucho más frecuencia de interacciones y ahí podría estar más presente ANID por ejemplo yo voy a tirar una idea y recente las puedo estar elaborando pero imagínense un proyecto que termina en dos años que se le da seis meses más o un año más de transferencia en esos seis meses van a haber reuniones semanales con diferentes entidades o diferentes grupos asociados y puede estar ANID vinculado ahí creo que es mucho más potente la cercanía en ese momento y relacionado a un proyecto concreto que en el fondo el privado va a estar interesado en participar versus generar una instancia previa donde a veces puede ser más informativa y no hay algo algo de vinculación directa con el privado que también como hoy en día están todos súper llenos con sus actividades entonces por ahí puede haber una una instancia que considero que se puede lograr sí de todas maneras de todas maneras de hecho es lo que también tenemos dentro de todos los cambios que han habido dentro de la subdirección obviamente está súper presente el tema de cómo podemos colaborar nosotros en esta vinculación porque es un tema muy recurrente dentro de nuestros usuarios el tema de cómo llegar a concretar digamos un apoyo externo en la investigación o sea un apoyo digamos de un privado o de una alguna institución estatal digamos algún mandante entonces por eso mismo que estamos haciendo esta serie de talleres y cosas para poder mejorar en ese aspecto así que por lo menos desde la NID estamos súper dispuestos y vamos en esa dirección ahora mientras más proyectos tenga la macrozona en ejecución evidentemente más interacción así que estamos tirándole un poco la pelota a ustedes que tiene que haber cierto grado de aporte en ese sentido quiero comentarles un detalle que solicité a FONDEF todos los proyectos FONDEF desde el creo que era del 2015 en adelante e hicimos un cálculo así rápido desde el punto de vista de la cantidad de dinero por región derivado de los proyectos FONDEF versus la población y nos dimos cuenta que tanto la región metropolitana como la del Bío Bío son las que tienen mayor cantidad de recursos por habitante en comparación a las regiones a la macrozona austral por ejemplo estamos hablando más del doble era Magallanes tenía como 4 pesos por habitante versus 8 pesos Santiago y 15 pesos Bío Bío entonces ese tipo de datos de repente importante que lo consideren porque ahí se ven algunas desigualdades que sería importante poder nivelarlas para justamente tener esa mejor cercanía con los diferentes actores que hay en la región Flavia está con la mano levantada me callo yo si yo quería un poco provocarlos en otro sentido porque si vemos acá no sé José me vas a disculpar no te ubico pero aquí lo que yo veo son puros participantes asociados con instituciones públicas ¿no? Liliana es de sistema de impacto ambiental ¿no? no sé qué hacía de la NID de la NID ¿ves? tenemos a NID Sergio yo somos de la Universidad Magallanes Universidad Pública José no lo sé entonces aquí ya estamos yo también soy de la Universidad de Magallanes ya sí Viviana sí perdona disculpa se me se me se te había visto entonces ahí por un lado estamos siempre como desde el sector público tratando de 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 motivar al privado por un lado y por otro lado en mi poca experiencia con con este ámbito de instrumentos de investigación aplicada hay una ahora se abrió este estos proyectos área del sector público pero siempre se está pensando en 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 investigación aplicada enfocada solo al sector productivo y y también muy encajonado en en áreas disciplinaras clásicas ¿no? que salud que ciencias sociales que eh agropecuaria por ejemplo lo que mostró eh ay Iván me parece que era su ¿no? de 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 a NID como resumen eh y no sé yo me yo les hago la pregunta ¿no? ¿no se han planteado ustedes cómo el programa Fondesit abrirse a eh un financiamiento de un área un poquito más compleja que es lo que se requiere cuando son eh situaciones complejas ¿no? que abordan problemas más complicados como los ambientales eh en el la escala sostenible eh que requieren eh enfoques tanto muy técnicos de especialización en la máquina X pero también requieren si se requiere transferencia se requiere impactar en la conducta de las personas y de agrupaciones de personas ya sea que están unidas porque son de una misma empresa de una institución X de un gremio incluso etcétera entonces ahí lo que eh les pregunto es no sé si se han planteado el generar algún tipo de de incentivo para eh fomentar eh un área de de investigación aplicada interdisciplinaria y transdisciplinaria que es es lo que creó Fondesit en concreto hace muy poco no sé cómo les estará yendo con ese experimento yo creo que debe estar siendo bastante complejo me me imagino que van a tener como este año va a ser como el tercer año en que se abre este concurso para para esa área eh y que juega un poco con esta cosa que tenemos los investigadores en que o nos vamos a la investigación muy especializada muy como cerrar en un ámbito específico o a las preguntas muy grandes que ya nos llevan a otro tipo de de financiamiento muchas veces incluso estos proyectos macro como los milenios que son investigación asociativa eh nos dejo como más como una pregunta que como una aporta sí eh gracias Flavia mira nos quedan dos minutos con su te doy la palabra y mientras Nicole quiero que ojalá vayas proyectando la PPT para porque tenemos que cerrar el después irnos al plenario para que quede claro la las ideas gracias Ale quería plantear una pregunta que que nos hizo en realidad nos pidió que levantáramos la Ceremi que tiene que ver un poco con las capacidades humanas con las que ustedes como equipos de investigación lidian al final en el día a día de la ejecución de estos proyectos que por ser investigación aplicada requieren habilidades de salir a terreno de convencer a los socios de trabajar con ellos eh que son distintas a las que puede ser la investigación básica entonces ustedes consideran que faltan capacidades en la región es difícil conseguir personas que que trabajen en los en los proyectos ¿cuáles son como las problemáticas asociadas a los recursos humanos que se requiere para ejecutar estos proyectos? Yo puedo decir algo al respecto yo creo que bueno desde que llegué hace poco a la universidad se han generado las nuevas instancias como para para buscar el vínculo con las empresas y con el mundo productivo y el tratar de convencerlo yo sé que eso está no se hace cuánto está en la la OTL trabajando en la en la universidad de Magallanes Sergio tú tienes que saber más que yo en eso pero yo creo que en este minuto se están haciendo esfuerzos para para que esas instancias se puedan lograr estamos recién partiendo con esa etapa por lo menos de lo de lo que yo pude pude ver ahora que estoy acá en la universidad no sé si Sergio sabes más de eso con respecto a la OTL Viana si 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 con respecto a la OTL que es la que yo sé que está que está para eso justamente para ayudar a hacer la conexión con la con el mundo productivo dice que finalizaremos cinco segundos bienvenidos a los que ya están de vuelta nos quedan dos mesas todavía están a punto de ya ya ahí ahí sí ya están progresando todos bueno esperamos que hayan tenido un trabajo muy provechoso y ahora vamos a conocer los aspectos más relevantes de la reflexión y análisis que desarrolló cada grupo vamos a dejar entonces a Carlos Ladricks a cargo de este espacio y Carlos te parece que por los tiempos que estamos manejando vemos entre tres minutos aproximadamente a cada uno de los representantes perfecto Jimena claro que sí muchas gracias estamos ya entonces cerrando pero creemos que justamente tenemos que dar este momento final para que usted pueda presentar lo que se conversó cada una de las mesas recogiendo todas las presentaciones anteriores verdad y las discusiones que hemos tenido a este momento entonces es un momento que espero que sea provechoso para todos y los llamamos entonces a los representantes de la mesa puede ser el monitor o si hay alguien en particular de la mesa que quiera presentar las conclusiones adelante pero nos vamos a tratar de manejar en tres minutos para las cinco mesas y con eso deberíamos en quince minutos más estar terminando ¿les parece? partimos entonces la mesa uno sí acá Carlos Alejandra Machuca a ver sí espérame que Nicole tiene la presentación es que tengo mi computador súper pegado así que prefiero que alguien proyecte ahí está se ve súper bien Nicole ya mira igual nos quedamos cortitos de tiempo porque se nos hizo larga la conversación pero salieron algunas ideas principales y las queríamos compartir con ustedes la primera idea es considerar un tiempo adicional dedicado solamente a la transferencia de los resultados de un proyecto esto es para lograr llegar de mejor manera al usuario final y dentro del grupo surgió la idea de que sería importante tener quizás un subsidio extra para esta etapa de unos seis meses o un año cosa de acompañar al proyecto a quien logre transferir lo que desarrolló dentro del proyecto de investigación eso es como primera idea la segunda idea es que exista un trabajo colaborativo entre los gobiernos regionales y la academia de manera de enfrentar en conjunto los problemas que se puedan abordar teniendo esta mirada global digamos y que se incluyan a todos los actores que podrían estar involucrados dentro de este trabajo colaborativo y la tercera idea es generar instancias para el trabajo interdisciplinar ya se habló que claro en la región efectivamente hay distintas disciplinas sin embargo y la región de la región de la región